El paquetero Alain Almeida y la cos-concelación de Cuba ¡Apa'lante! El paquetero Almeida y la cos-concelación de Cuba ¡Apa'lante! El paquetero Almeida y la cos-concelación de Cuba El paquetero Almeida y la cos-concelación de Cuba Quiero que a partir de que tú sacas la calle Me despocho de una manera sincera Que salude como siempre lo hace Entiendo que la música que escuchas ahora Y no te lo acepto Porque la mente está por encima de todas Si a ti te gusta la charanga No te gusta el paulito Pero entonces que más te gusta a ti soy yo Si a ti te gusta la charanga Paulito Paulito Pero entonces que más te gusta a ti soy yo Oye, ya te lo dije Te lo repito en mi canción Que no me pedí que a la mamita Ya estoy cantando con la constelación Vamos a decirte loca Lo tuyo ya terminó Ya terminó Tú sabes que en la cima Tú sabes bien Ese soy yo Y es que tú sabes que está en la cima Pa' mí Ese soy yo Así que báilalo Vos a dos, vamos a ti Repítelo Y es que tú cantabas mis canciones negra Con rumba y con melodía Pero yo no sé qué te vas con mi china Que te vas con mi china Que te vas con mi china Oye, lo que es Vamos para mi gente Vamos para mi vida Y así es como es Y así es como es Y así es como tú decías Déjame decirte, déjame decirte Lo tuyo ya terminó Tú sabes que te nací, eso soy yo Tú sabes que te lastima, mami, eso soy yo Así que báitalo, gozalo, mamutiti, repítelo Déjame decirte, déjame decirte Lo tuyo ya terminó Tú sabes que te nací, eso soy yo Sé que tú cantabas mis canciones, negra, corromen con melodías Pero yo no sé qué te pasó a mi tina, qué te pasó a mí Tú sabes que te nací, eso soy yo Así es como es Y no como tú decías, ve Tú sabes que te nací, eso soy yo Tú sabes que te nací, eso soy yo Oye, lo que tú sabes que te nací, eso soy yo 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 Ese, 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 mami, ese soy yo Ay, na' más Oye, mira, que te cogí una cons, 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 cons Repartiendo tipa Pa' que tenga una noche más buena, mami Una noche más linda Así que tú tranquila, tranquila Déjame lucirme ahora De los gatos, baladina, la chavaga y la señora Tranquila, tranquila Déjame lucirme ahora Ay, mami, tú tranquila Ven, 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 ven Déjame lucirme ahora Tranquila, tranquila Déjame lucirme ahora Mira, mira, que te estoy cantando Baladina, la chavaga y la señora Tranquila, tranquila Déjame lucirme ahora Ay, mami, tú tranquila Déjame lucirme ahora Vamos Vamos Déjame lucirme ahora Ay, na' más Tú, tú tranquila Ay, tú, 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 tú Ay, mami, tú tranquila Déjame lucirme ahora No hay nada más Ay tú, 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 ay mami Ay tú, tranquila Buenas noches, buenas noches ¿Dónde está la gente que quiere fiesta? Los que quieren juega Con la mano pa' el techo Mano pa' arriba a los que quieren fiesta Mano pa' arriba a los que quieren juega Mano pa' arriba a los que quieren fiesta Hasta que salga el sol Que estoy fiesta Hasta que amanezca A mi nadie me gobierna Y en esta vida aquí en la hoja Que estoy fiesta Hasta que amanezca Mano pa' arriba a los que quieras Ven y los a tu manita Díselo Cáncalo Mano pa' arriba a los que quieras 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 Comerza del sol No ma' arriba a los que quieras No ma' arriba a los que quieras Muito—no—no! P exclusivo Pr precedenta Pedido Descubri Segundo No ma' arriba a los que quieras Tarzester Yo no, no, yo no, no, yo no, no, serio no, 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 con congelación, con congelación. Buenas noches, buenas noches.